Muy bien, continuamos de canciones, damas y caballeros, en esta noche especialísima Felicitaciones a la bella pareja Dios los bendiga y los acompaña en el camino que empieza a recorrer que seguramente no va a ser fácil, pero va a ser muy lindo Vamos a recordar a grabar las caleñas con esto que dice Así Este es un paserito vigente para que lo posee Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Porque te doy mi sincero corazón Y dudas de mí y se te digas razón Porque aquí te ganas, te he ganado con presión Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Me pido por Dios que no dudes de ti Con el más puro amor Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Así te quiero yo Si tú eres sincero El mas puro amor Que no dudes traiciones Traiciones de mi amor